Quiero que cuando vuelvan a mirar al cielo, vean lo que realmente es, un misterio del que todavía sabemos muy poco. Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre. La civilización griokita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a viajar a su planeta. ¿Qué dice? Esto es una carta de invitación. Ella dice que usted puede enseñarle sobre el planeta Tierra. ¿Yo? Sí. Ahí, Polina Estalur. Héctor Francisco, cantante. Celeste. ¿Te ayudó con eso? No, gracias, gracias. ¡Hemos llegado al campamento! Yo soy Perlita y ella es Mirta, la Beata. No me iré a un hombre. Planeta nuevo, marido nuevo. Deben cuidar esta manilla. Y es su pase de abordar cuando llegue la nave. Este ejercicio es muy importante para combatir los efectos de la gravedad. Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Y espero que tú y yo mantengamos el contacto con ese planeta. Ahí está la estrella esperándonos. Dirigirse al área de montaje. Puede, puede que todavía te dé tiempo. Esto no es su simulacro. ¡No! Todos queremos dejar algo atrás. ¡No! 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 Gracias por ver el video